La etimología, la práctica personal física, la casa de una madremana, es el siempre que ha pasado. La familia, como una que a mí me ha pasado, la familia, 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 la familia. Uy, se me perdió algo. Hola, ¿cómo estás? Hoy es el último día del año 2017. Es un día bonito, no es un día bonito porque es un día donde vamos a despedirnos, A despedirnos de lo que nos dejó el año 2017. Es un día que me parece que es muy valioso porque habla de despedirse, habla de dejar un año y comenzar otro año. Y nosotros siempre, como se acabó el año, entonces empezamos a sentir tristeza, a sentir dolor porque hoy no está mi mamá, porque hoy no está la familia, porque hoy no tengo lo que tuve, pero que cuando lo tuve no lo valoré. Que quiero que se vengan del cielo, abrazarme. Cuando estuvo en la tierra, no lo abracé. Que estoy triste porque perdí, pero cuando lo tuve no lo valoré. Entonces, estamos como anclados en el pasado. Fui anclada en el pasado. Estoy triste por el pasado. Estoy triste por lo que sucedió. Pero cuando lo tengo, no lo valoro. Cuando lo tengo, no lo siento. Y siempre tengo la mente en el futuro para el futuro ser las metas. Hablo, digo, ¿qué voy a hacer? Y llega el día y no hago. Y se acaba el año y digo, ¿otro año más? ¿Cuándo se acabó este año? No me di cuenta. Cuando yo cumplí 50 años, tampoco me doy cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir así? 2018. ¡Qué bueno! Voy a cambiar mi perspectiva. ¿Te gustaría cambiar la perspectiva? Te gustaría dejar de decir la misma historia y empezar realmente a decirle, ¿sabes qué? Hoy me voy a permitir. Voy a empezar a permitirme Voy a empezar a darme permiso. Porque el problema comienza en que no me permito, en que no me doy permiso. Voy a comenzar en permitirme. Voy a comenzar por entender el arte, porque es un arte el merecer. Nada más. Estamos vivos. Hoy amanecí viva. Ya me merecí estar aquí. Ya tengo el arte del merecimiento. ¿Yo por qué voy a pensar? Que no, que se vaya el año, que ya estoy triste, que porque se fue, que se fue la burra, que no tengo el... O sea, es como que es un día para llorar por lo que perdí. Es un día para llorar porque no está. Es un día para estar triste. Pero si yo amanecí vivo, entonces, al contrario, tengo que empezar a decir, wow, estoy viva. ¿Y sabes cuántas personas se necesitaron para que estuvieras vivo? Se necesitaron 14 personas. Se necesitaron... Ayer estuve haciendo la cuenta. Mi nombre es... Me gustaría que pusieras tu nombre y empecemos a dar valor a esas memorias a esas memorias que nosotros... Que nosotros tenemos. Los cuatro apellidos. Rosa María López. Empiezo a darle valor a Rosa María López Morales. Morales. Ay, Morales es con Z. No, Morales no es con Z. Entonces, cuando la muerte... Lo que se perdió, lo que ya no está, nos genera dolor. Y es normal del ser humano sentir dolor. Pero estaba viendo una película... Ay, tengo que darle los nombres de las películas. Dije que iba a dar el nombre de las películas. ¿Por qué se me olvidan? Las tengo que anotar. Estaba viendo una película que la persona se murió, pero genéticamente no se hicieron un proceso del sonido y recuperaron todas las células y hubo algo que pasó. Creo que se llama glitch. Algo así. El punto es que en la película, estoy hablando de la película, las personas cambian de... El cuerpo se murió, pero la información, la genética... Digamos que este disco duro queda y quedan esas memorias. Y las memorias son sagradas. Entonces, en el descubrimiento científico, porque fue algo científico donde estudiaron el ADN y estudiaron la frecuencia molecular, entonces descubrieron que la información no se destruye, porque nosotros somos energía. Entonces, esa información que no se destruye y que somos energía quedó en el cosmos. ¿Sí? Digámoslo así, quedó en el cosmos. Y en el momento en que empezaron a hacer el experimento y que empezó la vibración, porque el sonido es el que crea la sal con el sonido y un programa de música, de vibración, vuelve y recupera todas las células y digamos que aparecieron los que estaban muertos, aparecieron los que estaban muertos, aparecieron vivos y ellos decían, pero yo me morí y yo por qué, ay mira esto me quedo aquí, yo estaba muerto y yo me morí de cáncer y yo por qué volví. Y mucha gente volvió y descubrieron que volvieron porque alguien los estaba pensando. Entonces, usted se muere cuando alguien lo deja de pensar. Lupita se muere cuando yo la dejo de pensar. Adriana se muere cuando yo la dejo de pensar. Mientras yo piense en Lupita, en Guadalupe, que tiene unos apellidos todos lindos, su ausencia de las personas que murieron me provocó mucho dolor. Exactamente. Pero entonces, mientras que yo exista y yo tenga memoria y yo lo recuerde y honre la memoria, esa información no se desaparece, porque esa información quedó en mi ADN, quedó en mis memorias y quedó. Entonces, voy a querer cambiar la perspectiva. La perspectiva es empezar a valorar y empezar a valorar lo que yo soy. Y cuando yo valoro que yo soy María Imelda Cardona López, hija de Rosa María López Morales, estoy honrando a mis abuelos, estoy honrando a mis abuelas, estoy honrando su memoria. Y ellos, en el cosmos, no sé en qué parte del cosmos están, porque esa parte no la entiendo. Ellos saben que aquí dejaron una herencia y que la herencia de esa familia soy yo. Y el día que yo me muera, voy a dejar de desaparecer. Cuando mi papá, mi hijo diga, a mí se me olvidó mi mamá, ella se murió y yo no sé. Pero ni siquiera me reconoce. Entonces, empecemos a darle valor a lo que somos. ¿Yo qué soy? Soy la hija de Rosa María López Morales. Y entonces, cuando hablo de López, entonces recuerdo a mi abuelo. Y cuando hablo del Cardona, recuerdo... Y cuando hablo del Morales, recuerdo a mi abuela. Y cuando hablo de Cardona, recuerdo a mi abuelo. Y cuando hablo de Álvarez, recuerdo a mi abuela. Y con que yo me acuerde de estos ocho seres. Y que los tenga en mi memoria. Y que me permita decirles hoy, gracias, abuelos. Yo sé que ellos me están escuchando. Yo sé que la energía no se desaparece. Y lo digo, hablo desde el punto de vista de la película que vi. Tengo que buscarla. Yo necesito documentarlos. Netflix. Es tener la mente abierta. Me permito. Me permito. Darme permiso de poder ver otras opciones diferentes a las que he visto. Glitch. Ah, ya sé. Glitch. Es una... Ceneflis. Aquí va. A ver si la pongo acá. Oye, sé. Aquí donde escribo. No puedo escribir. Mira, 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 mira. Ah, ya. Rosa María López. Aquí vamos a poner... Darío... Cartona... Álvarez Morales. Ah, no. Álvarez Gutiérrez. Darío Cartona Álvarez Gutiérrez. Finaliza. Ahí me veo Gutiérrez. Listo. Yo soy Guadalupe. Hija de Don Raúl Martínez Espinosa y de Alicia Moreno López. Mira, la película se llama Glitch. Es una película, no es fácil de entenderla, a veces como que me aburría, pero tiene cosas muy interesantes y me gustaría que lo vieras porque eso me permite ver la vida desde otra perspectiva. No lo que me han enseñado, no lo que he aprendido, sino a poder ver la vida. Y ellos aparecieron en el pueblo porque alguien los estaba pensando, porque alguien había valorado su memoria. Porque si nadie te piensas, no existes. Si alguien ya dejó de pensar en ti, no te volvió a llamar. ¿Y qué se hizo aquella? Ah, yo no sé. Se perdió. Se desapareció. No sé, no existe. Y cuando empiecen el recuerdo y digamos, bueno, ¿quiénes quieren que aparezcan? Mi madre. Esa va a volver acá. Y nos vamos a volver a ver. Entonces tiene el sentido de ingratitud. Yo creo que es que ese es el sentido de ingratitud. Es que cuando tenemos las cosas, no las valoramos. Y estamos con la mente en el futuro. Hay una parte del libro que quiero leerte hoy. Que ya yo lo he vivido, pero es que hoy es un año más. Y este año es un agradecimiento a mi mamá. Y se los voy a leer. Hace día no revocaba estas memorias. Pero creo que el día de hoy es un año que vuelvo e insisto, me permito, me permito entender el arte de merecer para yo poderme conectar con mi verdadero ser. Ese es mi propósito este año 2016 y va a ser el propósito del año 2018. No voy a hacer una lista de metas que no voy a cumplir. ¿Para qué voy a decir que voy a rebajar 20 libras si parezco una vaca comiendo? Si no soy capaz de cumplirlo. Si hay algo más grande en mí que no me deja. Y es porque hay una retención de tus ancestros. Tus ancestros no te dejan. Porque no los honras. Porque no honras las memorias. Porque las memorias son sagradas. Porque no honras lo que tienes. Porque no honras a tu padre. Porque no honras a tu madre. Porque lo odias. Porque se murió y tienes rabia. Porque no sos capaz de expresar tus emociones. Porque no sos capaz de entender tu verdadero ser. Entonces, ¿para qué vas a decir que yo quiero esa casa grande cuando estás en el territorio que está cochino y sucio y en el desorden? ¿Para qué dices? Ay, es que yo voy a bajar 20 libras y yo voy a volverme. Ay, no sé qué, no sé qué. Y haces la dieta, bajas 20 libras y a los dos meses tienes 40. ¿Para qué dices? ¿Qué vas a hacer? Y vas a hacer. Y no lo haces. Te estás desvalorizando. Vale, mejor. Tan linda, mi Lupe. Yo soy Guadalupe, hija de don Raúl Martínez Espinosa y de Alicia Moreno López. Les agradecería mucho si me colocan los... Así como Lupita lo colocó. Yo soy Guadalupe, hija de don Raúl Martínez Espinosa y de Alicia López Moreno. Porque es muy importante hoy darle reconocimiento a nuestros ancestros. Porque en el mismo Facebook, mi hijo se llama Santiago Restrepo. Se llama Santiago Restrepo. Otros se llaman, no sé, todos los nombres que no son. Se ponen nombres que no son. Entonces, genéticamente están desaparecidos. Los apellidos son el primer activo. La primera riqueza. Ay, no es que yo me quité el apellido porque yo odio a mi papá. Pues, mi amor, usted se odia. Porque usted odia su sangre. Ay, no es que yo me quité el nombre porque es el nombre tan feo que me pusieron. Mientras usted no lo reconozca, usted fue lo que lo escogió antes de venir aquí. Usted lo escogió. Usted escogió. Bueno, va a leer. Bueno, es que no quiero leer. Porque yo sé lo que va a pasar, Lupita. Usted se imagina lo que va a pasar. Pero bueno, quiero leer. Bueno, agradezco, está en este libro. A mí me han preguntado, este libro, espérame un momentito, lo voy a... Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque yo hago lo que hago. Porque soy de esta manera. Porque no soy de otra manera. Porque así es. Porque soy así. Porque así es, Marimela. Ya. Que pasa es que me preguntan que dónde consiguen el libro, entonces ya de una vez lo pongo ahí. Listo. Ay, no. ¿Por qué me pasa esto, Marimela? Esto, esto molesta. Cuando veo este video así, me molesto. Listo. Listo. Agradezco a Dios, primero que todo, y a mi madre, Rosa María López Morales, por darse la oportunidad de sobrevivir del cáncer en su estómago. Al compartir contigo en el hospital durante 24 horas, 7 días a la semana, por 60 días, tuve el privilegio de presenciar el amor infinito de Dios. Ver cómo el amor y el gozo son el alivio de la represión, permitiéndonos trascender. Durante este tiempo, aprendí que la muerte es una decisión como resultado del libre albedrío que Dios nos dio. Mamá, eres mi espejo, eres un alma que me enseñó el valor del perdón, del amor incondicional, del agradecimiento. Y sobre todo, te doy gracias porque con tu enfermedad me has dado la oportunidad de tomar conciencia, de encontrar a mi niña interior perdida en el laberinto del pasado. Gracias, Madre Bella, por permitirme llamarte todos los días, por creer en el poder sobrenatural de Dios, por ayudarme a despertar, porque dejé de buscar en el afuera, dándome cuenta que la única clave para ser millonaria, saludable y feliz es amarme, perdonarme y rendirme a mí misma, ante mí misma. Mamá, con toda certeza, la enfermedad es el reflejo de las emociones negativas como la culpa, el resentimiento y el miedo. Lo único que quiere decirte la enfermedad es que te ames. Deja fluir el pasado que está anclado en tu cuerpo, deja el miedo al futuro que está en tu mente y deja la emoción de la tristeza que está en el presente. Mamá, tu única misión en esta vida es admitir tu propio poder, reconociendo que puedes tomar la decisión de ser feliz aquí y ahora, olvidándote del pasado y del futuro. Mamá, la enfermedad es tu mejor despertar en este tiempo de tu existencia. Te amo profundamente. Gracias, perdón, lo siento, te amo. Gracias, gracias de tu bella y hermosa hija, María Inelda Cardona López. Yo me había quitado el apellido y no sé si se habían dado cuenta que en todos los otros, me había quitado María Inelda Cardona, no tenía el apellido de ella y en el libro lo puse porque estoy haciendo un proceso de reconocimiento de mis memorias celulares porque las memorias son sagradas. ¿De dónde vengo? Vengo de los peces, me hizo Dios, una bolita de barro, me hizo Adán, me hizo Eva, vengo debajo de la tierra, perdón, del agua, ¿de dónde vengo, de las estrellas? No sé. Yo pienso que eso no tiene el valor si no empiezo a reconocer esto. Vengo de mínimo, mínimo, vengo de, para que yo naciera mínimo se necesitaron 14 personas y ya. Si yo empiezo a valorar y si yo empiezo a recuperar la historia de mis apellidos, imagínate Lupita que tú y yo somos López, no sabía que éramos López, Lupita, somos primas, genéticas. Cuando empezamos a darle valor a esto, a estos apellidos, a darle valor, porque somos, ¿de dónde vengo? ¿Será que vengo de las estrellas? ¿O será que vengo de los mamíferos? ¿O será que vengo de debajo del agua porque inicialmente éramos pescados o estábamos en el agua y no estábamos preparados para llegar aquí a la tierra? Y entonces, ¿o será que somos una mezcla genética y vinieron los extraterrestres y nos armaron y nos están manipulando? ¿Para qué estamos haciendo toda la historia así? Si no valoro a mi mamá que la tengo, estuvo enferma un año, ¿cuántas veces la visité? ¿Cuántas veces la llamé? ¿Cuántas veces la abracé? Tengo a mi hijo aquí al frente. ¿Cuántas veces le dije, te amo? ¿Cuántas veces le dije a Lupita que la tengo aquí? Lupita, yo te amo. Lupita, yo existo porque Lupita está aquí viéndome y si no, no existiría, Lupita, porque entonces yo no tendría sentido. Sí, somos primas del alma, exactamente. Somos familia, somos familia. Si nos ponemos a buscar los apellidos, resulta que nosotros somos una familia que nos quedamos de encontrar aquí. Planeamos el futuro, se nos olvidó. Usted está aquí, no por casualidad, nosotras quedamos de encontrarlos, pero se nos olvidó. Entonces, ¿de dónde vengo? Ay, ¿de dónde vendré? ¿De las estrellas o vendré de qué planeta? ¿Para qué me doy la historia? ¿De qué planeta? Vengo del cuerpo de Darío Cardona, de Rosa María López, de Virgilio Cardona y de Joaquín López y de Raquel Morales. Vengo de ellos. Ellos vinieron de otros seis, pero, y conmigo son siete, entonces somos catorce. Entonces, vengo de ahí. Vengo, entonces empecemos a valorar la historia. Empecemos a mirar cuáles son las características de los Cardona, cuáles son las características de los López, cuáles son las características de los Álvarez, cuáles son las características de los Gutiérrez. Cómo ellos se comportan en la comunidad, cómo entonces ya empiezo a tener una explicación. Ah, ya sé, ya entiendo. Y vamos entendiendo. Mi abuelo materno era Don Jesús Moreno Morales. Lupita. Qué risa. Sí, viste camaras, total familia. Y si empezamos todos a ponernos los apellidos, nos vamos a resultar que somos primos. Solamente que, como viajamos tanto, yo soy de Ituango y vine a, ¿cómo es que se llama? A Estados Unidos. Y aquí mi hijo va a tener su hijo. Pero, ¿de dónde somos? ¿Cuál es la raíz de Santiago? ¿Cuál es la raíz de mi esposo? ¿Cuál es la raíz de mi familia? ¿Cómo son esas mezclas? ¿Cuáles fueron esos acuerdos? ¿Cuáles fueron esos pactos que nosotros hicimos? Y como nosotros somos los que vamos y creamos el futuro, porque la información no se desaparece, la información queda, y como está comprobado científicamente y genéticamente, que nuestra memoria queda impregnada en el ADN y queda impregnada en las células y que se traslada de generación en generación. Entonces, nosotros hacemos acuerdos para volvernos a encontrar en el futuro. Esto está muy interesante. Pero para eso es necesario que empecemos a reconocernos hoy, a valorar el territorio hoy, a valorar qué tengo yo, en vez de preguntarme, ¿qué quieres para el año 2018? No, Lupita, yo no te voy a preguntar, voy a cambiar. ¿Era así antes? No, no era así antes. Antes estaba era desesperada haciendo los planes para el 2018 y no los cumplía. Hace 50 años estoy diciendo que quiero ser. Y sabes que este año me voy a decir, sabes que ya soy, ya tengo, ya hice lo que tenía que hacer, ya logré, voy a empezar a cambiar mi programación neurolingüística, voy a empezar a cambiar mi forma de hablar. Yo ya tengo un esposo que amo profundamente. Yo no, si yo me ganara la lotería, le digo una cosa, yo no vendería, no cambiaría a mi esposo, honestamente. diría, me conseguiría otro esposo porque es que este que tengo no me gusta. Lupita, yo te pregunto, si te ganas la lotería, ¿cambiarías a tu esposo? ¿Cambiarías a tus hijos? ¿Cambiaría a mi perro? Ay, porque es que este perro que tengo ya tiene 10 años y está muy viejo, entonces voy a botar todo lo viejo y me voy a comprar todo lo nuevo, entonces voy a botar a mi esposo, entonces mi esposo me va a botar a mí cuando se gane la lotería. Ay, papi, mi amor. Si nos ganamos la lotería, Lupita, Lupita, mira, si yo me gano la lotería este año, yo te deseo que te ganes la lotería, Lupita. Ahí me estaba viendo un programa de un señor que se ganó 338 millones de dólares y que empezó a tirar plata por todas partes y a prometer se le dañó el matrimonio y apareció demandas, la mujer lo dejó. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que tenemos porque pensamos que cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga dinero voy a dejar a mi marido, cuando yo tenga dinero voy a cambiar de perro y cambiaría de marido y cambiaría la casa y cambiaría todo y yo me haría operar y me pondría más joven, me quitaría las arrugas, me pondría más pelo, me pondría uñas. Cuando yo tenga dinero, nada de lo que soy seré. ¿Usted sabe qué le va a pasar? Lo van a meter a la cárcel, se le va a dañar el matrimonio, se le va a dañar todo y el día que se le acaba el dinero. Adiós, mi amor, que no te vi. Solo que no compro no compro boletos. Bueno, pero pero hagamos el ejercicio. Puede ser que yo te regale un boleto, que yo te diga, Lupita, ve, te regalé un boleto de 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 año nuevo y te lo ganas. Entonces, cierro con esto. Este año lo que voy a hacer es y me gustaría que hicieras, por favor, hoy, este año, dos mil dieciocho, perdón, dos mil diecisiete, hoy, que tengo en mis manos que tengo que puedo mira que tengo físicamente que he logrado este año. Yo hola, pa. ¿Cómo estás? ¿Estás en la clase? Sí, señor. Ah, bueno, yo la voy a ver, papá, siga hablando, ahora hablamos después de que acabe. Bueno, pues, listo. Entonces, a mí me gustaría que hoy, que es treinta y uno, en vez de hacer los proyectos para el año dos mil dieciocho, quiero cambiar, yo quiero cambiar la perspectiva. Mira, tú ya decidiste, Lupita, y me dirán, ¿y usted por qué no le habla sino a Lupita? Porque Lupita me acompaña siempre. Mario, Esteban, María, Carlos Espinosa, Jesús Santana, Lalita, Juan Rivera, Lupita Martínez, Barbie Bernal, Edith Nolasco, Edith Nolasco, Carmi, Peláez, John Ortiz, Marco Cardona, Mendoza, Anthony, María Inmeida Cardona, López, que ya se puso el López, Lupita, que es Guadalupe, Tomás, Fernando Martínez, Rubén D. Álvarez, Jaime Cabrera, Milena Simoes, hola Milena, I love you so much, Esteban, Usuga, Montoya, y Diego Ruiz. Hoy, es el último día del año, y lo que quisiera es, que hagan una lista, de lo que ustedes tienen, pero que sea físico, para que su cerebro reptiliano, que es territorialidad total, el tener es la primera llave, para nosotros poder, digamos, empezar a trabajar el merecimiento, ¿sí? Yo merezco, merecer es tener, entonces, si yo me permito, merecer, para así conectarme con mi ser, con mi verdadero ser, entonces, a mi cerebro, yo le tengo que empezar, no a decir, ¿qué perdí este año? No, 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 ¿qué gané este año? Primero, ¿yo qué gané? Esa, esa, les voy a dar un ejemplo, ¿yo qué gané? Mi cuerpo, amanecí viva, hoy estoy viva, y si mañana amanezco viva, ¿gané? ¿gané? ¿por qué? Porque mi cuerpo, en lo primero material, me puedo ver, me puedo tocar, y si mañana amanecemos, y Lupita aparece acá, y Diego aparece acá, y Milena aparece acá, ganamos, ganamos, porque pasamos, del 2017 al 2018, porque pasamos, una historia, porque creamos una historia, si yo mañana me despierto, y puedo tocar a mi esposo, y decirle, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? y me da un beso, gané, porque me gané ese esposo, entonces es, cambiar, la perspectiva, de la vida, voy a cambiar, la perspectiva, voy a empezar, gané, me levanté, tengo cuerpo, mi mamá, no amaneció, en el 2018, amaneció, hasta el, 4 de abril, hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, su cuerpo, estuvo en la tierra, estuvo aquí, ella ya no va a pasar, ni va a haber historia, para el 2018, ya mi mamá, no tiene historia, en el 2018, mi papá, mañana, va a amanecer, y va a tener historia, en el 2018, entonces, voy a empezar, a valorar, que tengo físico, que vale, mi cuerpo, que más tengo físico, hágame, una lista, de 5 cosas, que usted, tiene, físicas, y se va a dar cuenta, que usted, tiene, mucho, no tengo a mi madre, pero tengo la memoria, de ella, que es sagrada, y que la tengo, que tal, que yo no le hubiera, puesto el apellido aquí, sabe cómo estaría yo, llorando, yo no estoy, mira, Lupita, leí la carta, y no lloré, usted sabe cuántas veces, yo lloraba, leyendo esta carta, que se la hice a mi mamá, antes de que se muriera, yo lloraba, y no lloré, y no hice mucho esfuerzo, para no llorar, porque yo me permití, expresar mis emociones, ¿sabes por qué lloras? Porque, estás en el, en el modo, de pensar, en lo que hiciste, y no debiste hacer, o en lo que deberían, en lo que hubiera, y sabe que su vida es perfecta, su vida es perfecta, no hay más perfección, que la tuya, pero yo ya le puse López, y si no lo hubiera puesto, a quién, estaría, llorando, pero, reconocería, también, que a partir, del próximo libro, este libro, este libro, no fue perfecto, este libro, no fue perfecto, pero cada día, he ido perfeccionándome, cada día, he ido evolucionando, entonces, en el próximo libro, si hoy, si aquí no se lo puse, bueno, listo, lloré, siento, expreso, me permito, expresar, mis emociones, me permito, expresarme, me permito, merecer, me permito, tener, porque merecer, es tener, y mientras tu cerebro, esté, en modo, de que no tengo nada, no, te va a prestar neuronas, para crear tus sueños, para traer, el cielo, a la tierra, porque no hay un valor, ¿sabe por dónde, nacen los bebés? bueno, no le tengo que decir, ¿usted sabe por dónde nacen los bebés? no le tengo que decir, por ese hueco, por ese hoyo negro, nacen los bebés, y si usted no tiene, no tiene la fuerza, de pujar, usted no tiene ningún bebé, se le muere en el vientre, usted sabe, usted sabe, usted sabe cómo, tener, y ese, si usted no tiene, usted no, a ver, no, no que no, es que se me perdió la palabra, a ver, ayúdenme, yo tengo, tener, el poder, de que esto salga, a la luz, tener, el poder, de que esto pueda salir, y si yo no tengo, en la fuerza, el merecimiento, no puedo crear, sueños, entonces, no estoy valorando, lo que yo ya soy, mi cuerpo, yo tengo que valorar, a mi papá, que está vivo, en el dos mil, diecisiete, mañana, me va a llamar, por la mañana, amanecimos vivos, bravo, vivo, vivo, yo no sé, esto tiene una cosa aquí, aunque me la quitar, bueno, ay, ya no me la voy a enredar, porque ya, ya me enredé, listo, si no le hubiera puesto, el apellido López, estuviera, desmadrada, claro, claro, estuviera desmadrada, pero no, yo hice con mi mamá, lo que tenía que hacer, pude haber hecho más, sí, pero hice lo que tenía que hacer, ya, ya, es, fue perfecto, fue perfecto, y, y mira que no lloré, y dije, le voy a escribir esto, antes de que se muera, y se lo voy a leer, antes de que se muera, y voy a estar con ella, antes de que se muera, porque cuando ella se muera, ya se murió, ya hubiera, no existe, él hubiera, no existe, y estoy con mi papá, ahora que él está vivo, no estamos físicamente juntos, pero aquí, aquí, aquí estamos hablando, hablamos dos veces, tres veces al día, con mi esposo, con mi hijo, con mi perro, mira todo lo que yo tengo, mi cuerpo, mi territorio, mi casa, mi esposo, mi hijo, mi papá, mi amiga, mi Lupita, Lupita, mi, usted es mía Lupita, mi Lupita, mi amiga, mi Esteban Úsuga Montoya, mis amigos de Facebook, mi María Herrera Peña, mi, mis amigos de Facebook, son mis amigos, mi Edith Nolasco, mi Barbie Bernard, mis amigos, yo soy parte de su vida, todos los días nos vemos, todos los días estamos aquí, mi computadora, mi, 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 usted sabe cuando Facebook me bloquea, el valor que tiene hacer los videos en Facebook, usted sabe que tenemos una plataforma, mi Facebook, sí, para ponerme fotos, sí, así, sí, para mostrar lo más lindo mío, sí, me gusta, mi amiga, mi amiga Adriana Hurtado, mi amiga Milena Simoes, mi amiga Edith Nolasco, mi amiga Carmi Peláez, sí, usted es mía, es mía, porque es mi amiga, eso me pertenece, mira todo lo, todo el valor que nosotros tenemos, entonces, ese es lo que quería decirte, hoy empecemos a permitirnos, y empecemos a valorar, mira, este dinero todavía lo tengo, traten de tener dinero físico, a sus ojos, porque esto da, esto da una sensación de, es que yo tengo dinero, mira, yo tengo, yo tengo, tengo, tener, merecer es tener, y me quiero, me quiero soplar con el dinero, el dinero me quita el calor, el dinero me quita el frío, el dinero me cobija, yo lo tengo, aunque sea un dólar, pero lo tengo, fíjate, ¿cuánto dinero tienes en el bolsillo hoy? es que ya está desmovido, si perdiste, es porque tuviste, perdí una mamá, sí, perdí una mamá, pero que dejó, una belleza de hija de estas, mire, qué cosa más hermosa, Lupita se murió, pero que dejó, una belleza de tres hijos divinos preciosos, Marimelda se murió, pero que dejó, una belleza de hijo y un perro y un esposo, y en la próxima vida, la voy a planear mejor, en la próxima vida, me voy a acordar de todo lo que hice, por eso hay que escribirlo, por eso esas memorias son sagradas, no hay mejor memoria que tu historia, no hay, esas son las verdaderas, sagradas escrituras, tu historia, porque voy a planear, porque vamos a empezar a hacer pactos, que pasa es que se nos olvidó, que hicimos un pacto, Lupita, vea mi papá, me llama y él está hablando, porque él cree que usted no escucha, esperen yo lo corro para yo un poquito, bueno, ahí no se escucha tanto, Camilo Vasco, se muere y que deja una herencia, deja un hijo bello y hermoso, ya tiene, ya tienes, porque es que, mientras tengamos esta cabeza, pensando en el futuro, tendré una casa divina, cuando aquí mi casa se está cayendo, y no la cuido, entonces, tengan dinero siempre en el escritorio, si pueden conseguirse un billete de 100 de los que ustedes tienen, de la, o sea, si son 100 dólares, en mi caso son dólares, pero en el caso tuyo, 100 pesos colombianos, o el billete más grande de Colombia, aquí tengo unos billetes, mira, ay, qué emoción, papá, ni te pelas, sí, total, él me llama, pero recibe las llamadas, él lo sabe, mira, ay, como tengo dinero, mira, ay, Lupita, lo tengo guardado, ay, qué calor, ay, tengo 20 dólares, no, estos son 20 mil pesos colombianos, estos son los nuevos cuando fui a Colombia, estos son los 50 mil pesos colombianos, esto es un ejercicio que tu mente tienes, y cuando ella le dice, es que yo tengo dinero, yo tengo, ok, tengo dinero, el cerebro, como que dice, ah, mira, mira, qué tan abundancia, esto es, de la República de Cuba, cuando estuve en Cuba, oh, mira, dinero de Cuba, tengo, este dinero, entonces, ve que se me hizo el mexicano, no sé qué dice el de México, este, ay, Dios mío, yo qué hago con mi papá, ustedes, qué me recomiendan, oiga, qué hago con mi papá, se oye todo, 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 Dios mío, ayúdame, tengo paciencia, tengo papá, de 80 años, él no entiende, él no entiende, no lo quiero cambiar, lo amo como es, tengo, mira, tengo pasaporte, tengo pasaporte, tengo pasaporte, tengo pasaporte, tengo, yo he logrado muchas cosas, yo no entiendo por qué me siento fracasada, no, mira, yo tengo pasaporte colombiano, yo tengo ciudadanía americana, yo tengo, yo tengo, y tengo muchas cosas, demasiadas, tengo un esposo divino, tengo un hijo precioso, tengo un perro maravilloso, tengo este lapicero, tengo estos lapiceros, tengo, 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 para qué quiero hacer las metas del año entrante, si no valoro lo que tengo, si estoy pensando en el futuro, y no cumplo la palabra, tengo mi palabra, tengo mi palabra, y a partir de hoy, lo que yo diga, se cumple, voy a fijarme, qué palabras voy a decir, si yo veo que no lo puedo cumplir, vea, calladita se ve más bonita, tengo mi palabra, y mi palabra vale oro, si veo que no lo puedo cumplir, me quedo calladita, se ve más bonita, y empiezo, por cosas pequeñas, voy a empezar por cosas pequeñas, voy a empezar a valorar, me desperté, tengo mi cuerpo, tengo mi cama, tengo mi cobija, fíjate, Camilo, todo lo que tienes, tengo, me permito tener, oiga, que él está viendo el video de Inel, ahí está ella mirando, tengo, vea, tengo hasta tarjetas de Colombia, tengo monedas, tengo muchas cosas, empiecen a hacer todo ese ejercicio, y también les recomiendo que, bueno, hoy no sé si lo pueden hacer, yo ya lo hice, botar todo, lo que no usen, o regalarlo, y tener solamente, lo que ustedes usen, lo que ustedes, tengo orden en mi vida, empezar a tener orden, los 20 pesos son mexicanos, ah, sí, ay, no me había dado cuenta, Lupita, no conozco el dinero, antes sí tenía dinero mexicano, porque siempre, mi conciencia, tiene una conciencia, que dice, ay, muchachos, les digo la verdad, el ruido de mi papá me molesta, ay, ay, señor Jesús, ay, ayúdame señor, es importante, que empecemos a, a, hacer ese ejercicio, entonces, hoy, ya termina el año, eh, miren que hay que no les gusta, de lo que no usan, y empiecen a decir, esto no me gusta, lo regalo, o esto, o esto no lo uso, lo regalo, y empiezo a limpiar territorio, porque este, este, este 2017, para mí, fue de reconocer, que yo tengo, y yo soy una mujer muy próspera, tengo, yo tengo todo lo que he querido, tengo todo lo que he necesitado, yo tengo todo, entonces, a partir de ahí, yo tengo riqueza, yo ya soy rica, porque yo tengo, y Lupita también es rica, y todos los que estamos aquí, ya somos ricos, lo que pasa es que, hay que cambiar la perspectiva, vamos a cambiar el punto de vista, bueno, les deseo un feliz, de verdad, un feliz año, pero también les deseo, que empiecen a permitirse, reconocerse, de permitirse, merecer, para que ustedes se puedan conectar, con su verdadero ser, y cuando usted se conecta, con su verdadero ser, todo es posible, usted puede inventar su futuro, usted puede decidir, qué hacer, y qué no hacer, pero, tengo, la posibilidad, de hacer un futuro mejor, y de planearlo, y vamos a trabajar eso, vamos a planear, Lupita, en la próxima vida, hasta vamos a planear, en qué planeta vamos a vivir, vamos a planear muchas cosas, pero tranquila, tranquila, vamos primero, aprender, a valorar, la tierra que tengo hoy, y de dónde vengo, solamente no se enrede, rehaga la historia, de sus ancestros, cuáles son los cuatro apellidos, para que no nos enredemos, porque yo ya no me puedo enredar, de que en el año 1800, los Cardona, que hacían, me enredo, solamente, eh, valore sus cuatro apellidos, porque usted nació, de cuatro, de un clan, de cuatro, de cuatro apellidos, entonces, arme su historia, si no la ha armado, ármela, sus memorias son sagradas, cierro con esto, las memorias son sagradas, de verdad, que son sagradísimas, bajan el volumen del cel, ah, pero es que no sé cómo se, ah, claro, ya, ya, lo voy a hacer para la próxima, ya, ya, ya lo voy a hacer así, bueno, gracias Marimelda, por tu amistad, listo, voy a empezar, a darle gracias, a cada uno de ustedes, porque ustedes, son los que permiten, si ustedes no, entran acá, yo no existo, yo existo, porque Lupita existe, entonces, empiezo a valorar, la amistad, de cada uno de ustedes, de Mario Enrique Vargas, gracias, Mario Enrique Vargas, por existir, gracias, por estar aquí, por Esteban RG, a María Martínez, muchas gracias, por existir, por estar acá, a Carlos Espinosa, por ser mi amigo, por, a Jesús Santana, a la Lilita, a Juan Rivera, a Lupita Martínez, a Barbie Bernard, a Marisol, Freyje Fernández, Lupita, la ausencia de, de personas que murieron, me provocó mucho dolor, exactamente, duele, Edith Nolasco, gracias, por ser mi amiga, Carmi Pélez, gracias, por ser mi amiga, John Ortiz, gracias, por ser mi amigo, Marco Cardona, gracias, por ser mi amigo, María Imelda Cardona López, gracias, por presentarte, todos los días, a las once, y once, con, o, sin, lo que, crees, que es necesario, gracias, María Imelda Cardona López, por presentarte, y, por decir, aquí estoy, no me he ido, no me deprimí, sí me deprimí, sí lloré, sí perdí, pero aquí estuve, entonces, gracias, porque tuve la valentía, de presentarme, todos los días, y gracias, Lupita, porque siempre, estuviste conmigo, gracias, Guadalupe, tan linda mi Guadalupe, hija de don Raúl Martínez Espinosa, y de Alicia Moreno López, gracias, a Tomás Fernando Martínez, gracias, a Rubén, de, al, 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 gracias, a Jaime Cabrera, gracias, a Milena Simoes, por ser, mi amiga, gracias, a Esteban, Usuga Montoya, gracias, a Diego Ruiz, gracias, a María Herrera Peña, que es mi amiga, desde hace como 30 años, mi amiga María Herrera, gracias, a María Imeida, por tu amistad, gracias, a mi padre, Darío Cardona, por llamarme, y estar presente, gracias, a Felipe Cortés, gracias, J. Manoska Calero Mañoska, gracias, a Luis Ricardo Moreno Marín, bueno, muchas gracias, espero que, mañana amanezcamos vivos, y que sea un año 2018, y empecemos a valorar, y vamos a seguir trabajando, permitirme, vamos a trabajar el arte, este me gusta, mira Lupita, me gusta esto, vamos a ver, me permito, qué tal si trabajamos, me permito, merecer, ay, 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 merecer, merecer, me permito tener, me permito ser, eso es lo que vamos atrás, me permito tener, es que yo ya tengo, ya lo tengo, naciste, estás aquí, tuviste el hijo que querías, lo creaste, me imagino Camilo, cuando estaba, con su novia, haciendo el amor, y crearon un hijo, los hijos, los creamos, los tuvimos, los ideamos, nos los imaginamos, y luego nació, y dijimos, tuviste un bebé, y hoy cumples años, Camilo, un niño tan hermoso, pero ya no eres un niño, ya eres un joven, ya eres un hombre, que ya dio vida, entonces, tenés mucho, tenés mucho, y empiezo a cambiar, mi mente, mi forma, mi perspectiva, mi forma de ver las cosas, y estoy feliz, porque tengo, eh, una plataforma, que se llama Facebook, y me dejó hacer, este video en vivo, porque tengo, la posibilidad, de tener un internet, porque tengo, la posibilidad, de verte, porque tengo, la cámara, porque tengo, el internet, usted sabe, todo lo que tengo, usted sabe, todo lo que usted tiene, bueno, muchas gracias, mañana nos vemos, mañana amanecemos, vivos, cuéntame, qué aprendiste, hoy, cuéntamelo todo, bueno, para los que no estuvieron en vivo, me cuentan, qué estuvieron, qué hicieron hoy, ah, y la pregunta, que me faltó hoy, es, eh, qué, a ver, qué pregunta era la que yo iba a hacer hoy, les digo la verdad, se me olvidó la pregunta, de qué se trató hoy el tema, qué me voy a permitir, esa es la pregunta, hoy, esa es la pregunta, hoy, qué, me, voy, a, per, ay, Dios mío, hoy, qué, pero esto no sé por qué me está escribiendo así, qué, me, voy, a, per, mi, per, mi, el que me responda, hoy, que me voy a permitir, el que me responda, va a entrar, en, un concurso, que vamos a hacer, y vamos a rifar, no sé si vamos a rifar, eh, dinero, no sé si vamos a rifar, un libro, pero vamos a hacer, una rifa, pero, hay que contestar, y hay que escribir, entonces, hoy, qué me voy a permitir, voy a colocar aquí, el arte, demerecer, con, con un hashtag, bueno, eh, nos vemos mañana, con la ayuda de Dios, eh, si amanecemos vivos mañana, quiere decir que, no la ganamos, no la ganamos, que mañana amanezcamos vivos, para poder, hacer una historia nueva, en el 2018, y vamos a empezar, con una nueva perspectiva, con una nueva, forma, de ver, la vida, voy a empezar, con una nueva, forma de ver la vida, para poder, ver mi futuro, cuéntame, qué aprendiste, hoy, y, me lo escribes, escribe, el 35% de tus neuronas, se, activan, cuando empiezas, a escribir, feliz año, para ti, chao.